No te asombres si te digo lo que fuiste una ingrata con mi pobre corazón porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor y pensar que te adorabas ciegamente que a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me di y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me di amor de mis amores reina mía que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar ya que pagaste mal este cariño tan sincero lo que conseguirás que no te nombre nunca más amor de mis amores si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de esto no se enterará me ganó con decir mi otro querer y cambió mi suerte se aburran de mí que nadie sepa mi sufrir no te asombres si te digo lo que fuiste un ingrata con mi pobre corazón porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor y pensar que te adorabas ciegamente que a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me di y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me di amor de mis amores reina mía que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar ya que pagaste mares de cariño tan sincero no te conseguirás que no te nombra nunca más amor de mis amores si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de esto no se enterará me ganó con decir mi otro querer y cambió mi suerte se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Gracias por ver el video